Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Y bueno, hoy os voy a enseñar a cómo comprar acciones si tienes una cuenta de Revolut. O sea, si tienes una cuenta de Revolut, que es muy fácil abrirse, ¿vale? Vamos a la aplicación de Revolut. Aquí, feliz Halloween nos dice, muy bien. Y ahora, este es el nuevo menú de Revolut. Entonces, abajo, aquí abajo, nos aparece invertir. Pues le clicaríamos ahí, a invertir. Y aquí, bueno, yo, de hecho, yo tengo acciones en Tesla, porque compré el otro día y dije, voy a comprar. Compré 20 euritos y ahora está en 13,89. Pues bueno, eso que he perdido. Pero es para probar, ¿vale? Bueno, de hecho, si vais a invertir en acciones, si queréis hacerlo seriamente, tendréis que investigar por vuestra cuenta. Esto es solo cómo comprar, no en qué comprar, ¿vale? En qué invertir. Entonces, si queremos invertir, le clicaríamos aquí, a invertir. Y aquí ya te aparece, abajo, pues todas las empresas, bueno, las empresas más destacables, para poder invertir en ellas, ¿vale? Si buscamos acciones, bueno, vamos de hecho, venga, Universal Music Group, ¿vale? En este vamos a invertir. Bueno, vamos a invertir, le vamos a dar. Y aquí vemos la evolución, bueno, que va bastante para abajo. Pero quién sabe, si una vez que estás abajo, luego solo te queda subir, ¿verdad? Bueno, descripción, aquí, estadísticas, ahí abajo, pues los datos de lo que se está capitalizando y de las acciones y tal y cual, ¿vale? Los eventos pasados, el 26 de octubre, acerca de un nivel, bueno, pues estas, todas cositas. Si leamos aquí también a finanzas, vemos aquí, margen de beneficios, 7,56, ¿vale? De la empresa, tal cual, noticias, las noticias, pues de momento no hay, ¿vale? Pero bueno, le damos a descripción y le haríamos aquí al botón azul de comprar. Le haríamos ahí comprar y yo digo, pues voy a comprar 15 euros, ¿vale? Le doy 15 euros, pero me dice, excede el saldo. ¿Qué significa ese saldo? Que necesito para comprarlo. Entonces, le haríamos, aún así, le haríamos aquí a comprar fondos insuficientes en tu eurocuenta, ¿vale? Le haríamos añadir y me dice que me falta 0,32 céntimos, ¿vale? Bueno, como veis aquí, el principal, tengo 164 euros, tengo suficiente. Pero no para la cartera de acciones en la que estoy comprando. Así que le doy a negre dinero, 0,32 céntimos se han añadido a mi cuenta de acciones y ahora sí, saldo 15 euros aquí me pone y ya puedo comprar, le voy a comprar. Aquí dice, importe 15 euros, comisiones 0, bien. Valor negocio, 15, bien. Precio, pues al que está, 1 OBD, 23,30. Y acciones estimadas de OBD, estas que me van a dar. Le voy a enviar y tan fácil como esto. Bueno, espérate, me necesita un poco de tiempo. Se ha ejecutado tu orden. Y ya habría comprado estas acciones de no sé qué empresa, ¿vale? Bueno, es 15 euros he comprado de prueba, ¿vale? Y así se iría con todos. Otra cosa, ¿vale? Ahora yo ya tengo 28, me dice, de Universal Music y de Tesla, que están todas en rojo, pero bueno. Si quiero, por ejemplo, aquí arriba me aparece un buscador. Puedo buscar empresas, por ejemplo, Apple, ¿vale? Le busco Apple, pero claro, Apple es una empresa americana. En este caso, si le doy ahí y quiero comprar, bueno, le voy a comprar otros 20 euros. Pero claro, como es una empresa americana, necesito dólares. Si compro 20 dólares, me dice, excede el saldo. Porque saldo en dólares no tengo nada. Pues tendría que dar lo mismo. Compra Apple, fondos insuficientes en tu USB cuenta. Le daríamos a añadir. Y de este principal, que ahora me queda en 149, 20 dólares serían 18 euros, ¿vale? Y pues le daría a añadir dinero. Entonces ya tendría, ¿vale? Bien, 20 dólares ya tenemos. Y ahora lo único que tenemos que hacer es comprar acciones de Apple. Le damos ahí, comprar. 20 euros. Este sí que me cobra una comisión de 1 euro, que no es nada barato. Valor negocio, 18 esto. Precio, pues un Apple, vale, 169. Acciones estimadas, un 0,1. Vale, pues le haría enviar. En las empresas americanas, pues quizás sea más difícil, ¿no? De conseguirlos. Y pues ya, se supone que ya he comprado acciones en Apple. Y ya, ahora, habéis visto que esto ha cambiado. 46 euros en acciones he metido. ¿En qué acciones? Pues aquí, en Apple, el Universal Music Group. Que no sé si es el de las películas. Universal este de las películas. Y el Tesla. Y ya está. Esas tres. Y tengo 0,07 de Tesla. 0,74 de Universal Music. Y 0,11 de Apple. Pues eso es lo que tengo invertido. Ya estoy invirtiendo en acciones. Y eso es todo. Pues muchas gracias por ver el vídeo. Dale like si te ha gustado o si te ha servido. Acuérdate de analizar. De hacer tus propias investigaciones. Y de invertir dinero como estoy haciendo yo. ¿Vale? 20 euritos. Que no va a ni un lado. O sea, yo con este dinero ya no cuento. O sea, que se queda ahí. Y algún día me dará por mirar. Ah, a ver cuánto tengo esto. Y si eso, lo sacaré. Pero no cuento con este dinero. Esto es como si, bueno, pues lo meto en la lotería. ¿Vale? Que la lotería también normalmente no te toca. Pues las 20 euros compras la lotería y ahí se queda. Pues eso. Que tengáis cabeza en invertir. Y nada. Nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós.